All right, si me dan algunos minutos, quiero solamente poner esto en el corazón de cada uno de ustedes Estamos comenzando una nueva serie llamada Éxodo, todos digan Éxodo Díganlo como que están emocionados, digan Éxodo Ahora, ahora diga, diga conmigo, estoy en transición Dile a tu vecino que está enseguida de ti, dile, estoy en transición Yeah, estamos en transición Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 16 Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 16, dice Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés No había sepulcros en Egipto Que nos has sacado para que muramos en el desierto ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto Déjanos servir a los egipcios Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto Moisés respondió al pueblo No temas Alguien declare eso conmigo al contar tres Una, dos, tres No temas No temas Estar firme Y ver la salvación que Jehová os dará hoy Yo no sé para quién es esta palabra Pero es para alguien que está aquí Estar firme en la salvación Que hoy Dios te va a dar Hay alguien aquí que necesita una oración contestada hoy Y él dice no temas porque hoy vas a ver la salvación de Dios Porque los egipcios que hoy habéis visto No los volveréis a ver nunca más Jehová peleará por nosotros Y vosotros estaréis tranquilos Voy a decir una vez más Jehová peleará por nosotros Hay batallas que tú estás tratando de pelear Que no estás autorizado pelear tú Son batallas que le pertenecen a Dios Y nuestra posición es de estar tranquilos Y confiando que Él está peleando las batallas por nosotros Oh come on, ayúdeme en esta tarde Yo sé que está haciendo calorcito Yo sé que está un poco calor aquí adentro Pero el nuevo edificio que vamos a entrar Tiene aire acondicionado Así que alguien por el menos adore a Dios Porque ya no vamos a estar aquí mucho tiempo Estéis tranquilos Dile a tu vecino Tranquilo Dile tranquilo Tranquilo Dile tranquilo Tranquila Todo está bien Entonces Jehová dijo a Moisés Porque clamas a mí Di a los hijos de Israel Que marchen hacia adelante Y tú alza tu vara Y tú alza tu vara Extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Porque los hijos de Israel Para que los hijos de Israel Pasen por medio del mar En seco Estamos en transición Es más yo creo Que todos los que estamos aquí El mundo entero está en transición Transición Es inevitable Porque la transición trae cambio Es más La definición de transición De acuerdo al diccionario Webster es Transición significa El proceso o periodo de cambio De un estado o condición a otro El proceso o periodo de cambio De un estado o condición a otro En otras palabras La transición siempre requiere un proceso La transición siempre requiere un proceso Cualquier movida, transición, cambio Que Dios quiere traer a tu vida Va a traer un proceso Y el proceso siempre es un lugar En donde vamos a aprender muchas cosas Cosas que no sabíamos Lenguaje que no sabíamos Vamos a ver cosas que nunca hemos visto Vamos a aprender información Que nunca teníamos antes El proceso para la transición Es inevitable Y muchas veces el proceso es doloroso Muchas veces el proceso no lo queremos Es más el pueblo de Israel No quería el proceso Cuando Moisés estaba tratando de sacarlos De la esclavitud del faraón Cuando Moisés estaba tratando de sacarlos De la esclavitud de Egipto Ellos preferían estar en Egipto Porque el proceso era un lugar En donde estaban inseguros Nunca habían estado allí Y por nunca estar allí Causaba temor en el corazón de ellos Sin embargo el temor Que ellos sentían Era precisamente porque Dios Los estaba transicionando Moviendo de donde ellos están A donde Dios quiere que ellos estén Y en muchas ocasiones En nuestra vida Vamos a estar en transición Hay quienes están en transición Aquí ahorita Están en transición Por ejemplo Hay quienes Por primera vez Tienen un novio Una novia Estás en transición Tienes una nueva relación Estás yendo de soltero A quizás Ser casado Hay algunos que se acaban de casar Están en transición Andan de luna de miel ahorita Uy que rico Hay quienes se acaban de casar Y están ahora en el proceso De formar una familia O acaban de tener un hijo O una hija Están en transición Si me explico También en transición Hay quienes Acaban de salir de un trabajo A otro trabajo Transición Hay quienes están Sin trabajo Buscando trabajo Transición Háblenme por favor ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Es más El mundo Este es un año De elecciones Estamos en Ayúdeme Estamos en Transición Hemos estado aquí Por seis años Dios está abriendo La puerta Para un nuevo edificio Que es propio Estamos en Transición Hay quienes Están En la iglesia Por primera vez O hace mucho tiempo Que no venías Y apenas te comienzas A A clemar Una vez más A A A reunirte Una vez más Estabas fuera De la iglesia Ahora vienes una vez más Estás en Transición Dios Está abriendo Camino Para algo Nuevo En tu vida Te está Sacando De un lugar A otro lugar El problema Es que Muchos de Nosotros Estamos Tan Acostumbrados De lo que Estábamos Haciendo En el pasado Que se nos Hace Difícil Vivir En lo nuevo Que Dios Tiene Para nosotros Hay quienes Tienen problemas Entrar A lo nuevo De Dios Porque están Tan acostumbrados A la disfunción Del pasado Y no sabes Cómo vivir Afuera De la disfunción Dios Quiere darte Libertad Dios Quiere darte Una nueva mente Dios Quiere darte Un nuevo matrimonio Dios Quiere darte Una alegría Que nunca Has tenido Estás en Transición Pero en Muchas ocasiones Estamos tan Acostumbrados Al drama Que no Sabemos Cómo Vivir Sin el Drama Y tú Dices Esto de Dios Se me Hace muy Difícil Porque tengo Que dejar Esto Tengo Que dejar Lo primero Que Tengo Que dejar Esto No puedo Hacer Esto Tengo Que hacer Lo otro No puedo Hacer Lo otro Y no sé Cómo hacer Nada de esto En vez De pensar Dios Tiene Algo Mejor Para Mí Dios Tiene Algo Con Más Paz Para Mí Dios Tiene Algo Que yo Jamás Había Pensado En Mi Vida Dios Tiene Bendiciones Nuevas Para Mi Familia Dios Tiene Sanidad En Mi Vida Dios Va A romper Ciclos En Mi Vida Que Por Años Han Estado Allí Y En Nombre De Jesús Yo Declaro Que Todo Ciclo Vicioso Que No Te Deja Entrar A Lo Nuevo De Dios Se Rompe Sobre Tu Vida En El Nombre De Jesucristo Porque Estamos En Transición Es Inconfortable Si Vamos A llorar A veces Si Vamos A sentir La División Vamos A sentir La Separación Si Pero Nunca Es Para Algo Mal Dios Siempre Te Lo Hace Para Algo Mejor En Tu Alguien Que Lo Crea Conmigo Estamos En Transición Nos Encanta El Teatro Granada Pero Dios Dice Estás En Transición Vamos Para Algo Mejor Alguien Que Le De Gloria Al Señor Estamos En El Proceso Son Tres Cosas Que Quiero Rápidamente Que Usted Recuerde En El Proceso Y Voy A Tratar De Enseñarlo Esto En Este Día Porque Creo Que Vale La Pena Enseñarlo Número Uno Número Uno En El Proceso De La Transición Hay Tres Cosas Que Dios Me Ha Estado Mostrando Durante Este Tiempo Número Uno Es Las Promesas De Dios Son Son Para Ti Las Promesas De Dios Son Para Ti Esto A lo Mejor Es Un Poco Como Siempre Lo Dice Pastor Si Si Pero Cuando Estás En El Proceso Parece Ser Como Que Se Te Olvida Que Tienes Promesas Porque Te Estás Enfocando En El Problema Y No En Las Si Si La Agarran Si La Están Entendiendo Y Cuando Estamos En El Proceso Como Que Magnificamos El Problema Más Que Las Promesas Miramos Al Gigante Miramos A La Circunstancia Miramos Las Imposibilidades Miramos Que Hay No Hay Solución Para Eso Y Dices Señor Estoy Haciendo Todo Lo Que Tú Me Mandaste Hacer Porque Ahora Estoy Enfrente De Un Mar Rojo Y Escucho Los Caballos Del Faraón Que Vienen Por Detrás De Mí Porque Me Sacaste De Allá Para Meterme En Esta O Soy Yo El Único Que Es Asestado Estos Para Aquellos Que Han Hecho Todo Lo Que Dios Te Ha Dicho Y Ahora Está El Mar Frente En Señor Pero Si Y Ahora Que Y tú Tienes Que Saber Que Si Te Encuentras En ese Lugar Entre La Espada Y La Padre Entre Un Momento Difícil Y Otro Momento Imposible Lo Primero Que Necesitas Entender Es Que Si Dios Lo Prometió Dios Lo Va A Cumplir Las Promesas De Dios Las Promesas De Dios Son Para Ti Y Número En Ese Mismo En Ese Mismo Parábrafo Dice Dios No Te Ha Olvidado No Se Ha Olvidado De Ti Dios No Se Ha Olvidado De Ti Dios No En El Proceso Dios No Se Olvida De Sus Hijos En El Proceso En El Llanto En El Dolor En Las Bajas Y Las Altas Dios No Se Olvida De Sus Hijos La Biblia Nos enseña Que Por Más De 400 Años El Pueblo De Dios Estuvo En Esclavitud Generacional Estuvo En Esclavitud Por Más De 400 Años Esclavitud Generacional Es más Hay quienes Nacieron Esclavos Imagínense Nacieron Automáticamente En La Esclavitud Por 400 Años Y Por Más De 400 Años Dios Estuvo En Silencio Y No Se Escuchaba La Voz De Dios Con Su Pueblo Pero Llegó El Momento Donde Dios Escuchó El Clamor De Su Pueblo Éxodo 3 7 Al 10 Dice De Esta Manera Dijo Luego Jehová Bien He Visto La Aflicción De Mi Pueblo Bien He Visto La Aflicción De Mis Hijos Que Están En Egipto Y He Oído Su Clamor A Causa De Los Opresores Pues He Conocido Sus Angustias Por Eso He Descendido Para Librarlos De Las Manos De Los Egipcios Y Sacarlos De Aquella Tierra A Una Tierra Buena Y Ancha A Una Tierra Que Fluye Con Leche Y Miel A Los Logares Del Cananeo Y Del Eteo Y El Amoreo Y El Fereceo Y El Eveo Y El Jebuseo El Clamor Pues De Los Hijos De Israel Ha Ha Llegado Ha Ante Mi Y También He Visto La Opresión Que Los Egipcios Los Oprimen Ven Por Tanto Ahora Y Te Embaré Al Faraón Para Que Lo saques De Egipto A Mi Pueblo Y A Los Hijos De Israel Esto Significa Que Dios No Se Olvida De Sus Hijos Aunque Estés En El Proceso Y No Puedas Ver A Dios En El Proceso Yo Tú Necesitas Pararte Firme Señor Tu Palabra Dice Que Tú Nunca Me Vas A Dejar Y Tú Nunca Me Vas A Desamparar Este Problema Es Más Grande Que Yo Así Que Encárgate Tú Que Significa Todo Este Versículo Cuando Dios Le Dice A Moisés He Visto La Aflicción De Mi Pueblo Y He Venido He Descendido Para Librarlos De Las Manos De Faraón Y De Las Manos De Esclavitud De Los Opresores Que Están Enfrente De Ellos Que Significa Todo Esto Si Lo Puedo Poner En Una Frase Sencilla Sería Esto Lo Que Todo Esto Significa Para Mi Es Que Hay Una Fecha De Expiración Para Cada Problema Que Tú Estás Pasando Yo sé Que No es Para Todos Pero Los Que Están Enfrente De Un Mar Rojo Y Escuchan Al Faraón Veniendo Al Otro Lado Que 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 Dios Dice Hay Una Fecha De Expiración Para Tu Problema Y Yo Vengo A Profetizar Sobre Ti Sobre Tus Generaciones La Fecha De Expiración Se Ha Vencido Y Es Tiempo De Que Salgas De Esa Esclavitud Es Tiempo De Que Salga De Ese Ciclo Es Tiempo De Que Salgas A Lo Que Dios Ya Preparo Para Ti Hay Una Fecha Que Significa Que El Problema Que Estás Pasando No Dura Para Siempre Pastor Pero Siento Que Dura 400 Años 400 Años Duraron Ellos Pero Llegó El Momento De La Expiración Yo Declaro Sobre Tu Vida Que El Tiempo De Expiración De Ese Problema Ha Llegado Toma Diez Segundos Dale Gloria Adiós Porque Estás En Transición Dije Estás En Transición Estás En Transición Estás En Transición Número Dos Lo Que Podemos Encontrar Durante Esta Transición El Momento De Transición Es Número Dos Que No Solamente Las Promesas De Dios Son Para Ti Sino Que El Poder De Dios Está Contigo Que Tú Y Yo Nunca Marchamos Solos Siempre Vamos Acompañados Por El Poder De Dios En Nuestra Vida Él Es El Dios Que Abre Camino Donde No Hay Camino Él Es El Dios Que Si Tiene Que Abrir Un Mar Rojo Para Que Tú Cruces Lo Va A Ser Porque El Poder De Dios Siempre Va Con Nosotros Esto Es Intensante Porque Lo Único Que El Pueblo Israel Había Entendido Acerca Del Faraón Ellos Veían Al Faraón Escuche Por Un Momento Ellos Veían Al Faraón Como Un Dios Lo Veían Como Un Dios Literalmente 400 Años Especialmente Aquellos Que Habían Nacido En La Esclavitud Ellos Veían Al Faraón Como Un Dios Porque Porque En ese Tiempo No Había Un Reino Más Poderoso Que Egipto Que El Reinado De Egipto Y Faraón Era El Rey De Egipto Y Todo Lo Que Él Decía Se Hacía No Había Voto En Egipto No Había Corte Suprema En Egipto No Había Este Jueces Para Juzgar O Una Democracia No No Había Lo Que Lo Que El Faraón Decía Se Hacía Cuando El Faraón Decía De Una Cierta Persona Este Corte La Cabeza Sabe Que Pasaba Le Cortaba La Cabeza A Este Háganlo Para Allá A Eso A Eso Lo Que Él Decía Eso Se Hacía So Ellos Miran A Faraón Como Un Dios Es La Única Perspectiva Que Ellos Tenían De Él Pero Cuando El Dios Elohim El Dios Eterno Se Vuelve A Presentar A Sus Vidas Hay Un Combate Por Quien Es Dios En La Vida De Ellos Porque En La Mente De Ellos Se Acordaban De Las Historias Que Les Decían Anteriormente Pero Lo Que Ellos Veían Era A Un Hombre Que Tenía Poder Grande Entonces En La Mente De Los De Los Israelitas Había Una Batalla Por Quien Era Dios En La Vida De Ellos Y De Repente Dios Comienza A Obrar Con Milagros Con Cosas Que Ellos Jamás Se Iban A Imaginar Y Y La La Razón Que Dios Hacía Esto Es Porque La Un El Único Propósito De Sacar Al Pueblo De Israel De La Esclavitud Escuche Por Favor La Única Razón Porque Dios Saca Al Pueblo De Israel En Libertad De Egipto Al Desierto Era Para Reconciliar Los A Ellos Una Vez Más A Él Me Quede Yo Señor Tú Hiciste Todo Eso Para Sacarlos A Ellos Para Reconciliar Los A Ellos A Ti Una Vez Más Si Los Saqué Para Que Ellos Volvieran A Tener Un Encuentro Conmigo Para Que Ellos Pudieran Redescubrir Quien Son Ellos Y Quien Soy Yo Porque Porque Fuera De Dios Tú Nunca Vas A Descubrir Quien Eres Tú Lo Voy a Decir Otra Vez Tú Quieres Descubrir Quien Eres Estoy Descubriendo Así Lo Dicen Los Jóvenes De Ahora Yo Tengo Que Descubrir Quien Soy Yo Nunca Vas A Descubrir Quien Eres Tú Fuera Del Quien Que Te Creó Por Eso Algunos Vienen Con Lenguaje Como Como Me Gusta Esta Energía O sea Esta Energía Está Yo Oro Al Hombre Allá Arriba I Pray The Man Upstairs I Pray The Man Upstairs No Soy Cristiano Soy Espiritual I Not Christian I Just Spiritual Yeah Lo Que Has Perdido Es Tu Lenguaje Porque Se Te Olvidó Quien Quien Es Dios Verdaderamente So Dios Los Saca De Egipto Con El Único Propósito De Reconciliarlos A El Una Vez Más Para Que Vuelvan A Redes A Redes Descubrir Quien Es Dios Para Que Cuando Ellas Descubran Quien Es Dios Puedan Descubrir Quienes Son Ellos Porque Hasta Ahorita Ellos Son Esclavos Pero Cuando Tú Descubres A Dios Tú Descubres Que Tú No Eres Esclavo De Nadie Y De Nada Que Tú Tú Eres La Cabeza Y No La Cola My God Que Tú Eres Hijo Y Hija Con Herencia De Dios Que Cuando Tú Sales Eres Bendecido Y Cuando Tú Entras Eres Bendecido Que Tú No Nacites Para Hacer Ladrillos Para El Faraón Y Construirle A Alguien Más Tú Fuiste Elegido Por Dios Real Sacerdosio Pueblo Santo Pueblo Adquirido Por Dios Para Anunciar Las Virtudes De Aquel Que Nos Sacó De Las Tinieblas A La Luz Admirable Tú No Eres Un Cualquiera Tú No Eres Esclavo Tú Eres Hijo Y Hija De Dios Y Cargas El Poder Y La Autoridad De Dios Sobre Ti Pero Nunca Lo Vas A Descubrir Afuera De Dios Por Eso Dios Te Dice Quiero Reconciliarme Contigo Para Que Tú Descubras Quién Soy Yo Y Así Tú Puedas Descubrir Quién Eres Tú Y Cuando Faraón Se Da Cuenta Finalmente Se Le Prende El Foco Y Comienza A Salir El Pueblo Isabel Comienza A Salir La Biblia Dice Que Faraón Se Va Con Todo Su Ejército A Tratar De Alcanzar Al Pueblo De Israel Una Vez Más Y Cuando Ellos Tratan De Alcanzar Al Pueblo De Israel La Biblia Dice Que Están Enfrente Del Mar Rojo Y Lo Voy A Decir Rápido Ustedes Ya Saben La Historia Están Enfrente Del Mar Rojo Y Escuchan Los Carros Del Faraón Y Los Caballos Del Faraón Y Escuchan Todo El Ejército Que Viene Y Están Enfrente Del Mar Rojo Y La Biblia Dice Que Moisés Toma La Vara Pone La Vara En El Mar Y Se Divide El Mar Ellos Comienzan A Marchar Como En 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 Seco Comienzan A Marchar Sale El Último Del Del Mar Y Cuando Sale El Último Del Mar Ellos Se Dan La Vuelta Y Comienzan A Ver Que También Viene Egipto Viene El Faraón Con Todos Sus Caballos Y Todos Sus Soldados Y Todos Ejércitos Y De Repente Las Aguas Se Los Tragan Y El Espíritu Santo Me Dijo Anoche Me Dijo Eso Es Lo Que Yo Hago Con Todos Los Que Se Oponen A Que Tú Llegues A Una Reconciliación Conmigo No Me Escuchaste Cuidado Esto Es Una Esto Es Una Palabra Profética Para Toda Bruja Para Todo Hechicero Que Ha Estado Molestando Esta Iglesia Aquellos Que Me Están Escuchando En Línea Cuidado Con Interpronerte Con Dios Y El Pueblo De Dios Porque Lo Que Le Pasó A Faraón Te Va Pasar A Ti También Dios Te Da Tiempo Para Arrepentirte Yo No Sé Por Qué Lo Estoy Diciendo Pero Tú Sabe Por Qué Lo Estoy Diciendo Cuidado Con Interpronerte Con El Plan De Dios Y El Pueblo De Dios Porque Lo Que Le Pasó A Faraón Le Va Pasar A Cada Uno De Nuestros Enemigos Y Todos Los Que Se Oponen A Que Dios Haga Lo Que Dios Ya Destinado Con Este Pueblo Cuidado No Lo Digo Yo Lo Dice La Palabra De Dios Porque Él Dice Que Yo Soy Como La Niña De Sus Ojos Él Dice Que Yo Fui Formado En El Vientre De Mi Madre Para Él Y Santificado Para Él Lo Que Él Piensa De mí No Ha Cambiado Él Me Ama Él Me Ama A veces Pienso Que Soy El Favorito No Sé Cómo Se Siente Usted Pero Él Me Ama Tanto Que Va Cuidar De Mi De Tal Manera Que No Va Dejar Que Ningún Diablo En El Infierno Ni Fuera Del Infierno Cause Un Estorbo Para Que Tu Familia Llegue Para Que Tus Hijos Lleguen Para Que Tu Esposo Regrese Para Que El Matrimonio Sea Restaurado En El Nombre De Jesucristo Cuidado Con Todo Diablo Que No Está Dejando Que Tu Matrimonio Se Se Restaure Cuidado 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 Con Todo Lo Que Se Opone Es 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 Todos Los Que Se Oponen Que Tú Vengas A La Iglesia Cuidado Dios Te Ama Tanto Que Lo Que Le Pasó A Faraón Él Los Termina Porque Porque Lo Que Él Quiere Es Reconciliarse Contigo Tú Crees Que Él Va Dejar Que Algo Te Pase Dios Su Vida Murió Resucitó Y Ahora Un Diablo Va A Venir A No Cargamos El Poder De Dios Y Número Tres Ya Con Esto Termino En En El Proceso En La Transición No Solamente Descubrimos Las Promesas De Dios Y El Poder De Dios Sino También Entendemos Que Dios Va A Proveer Todo Lo Que Necesitamos Dios Va A Proveer Todo Lo Que Tú Necesitas El Proceso A Veces Se Hace Sentir Como Que Nunca Vamos A Salir De Esta Pero Yo Necesito Recordarle A Personas Que Están Aquí Dios Va A Proveer Es Más Dios Ya Proveo Todo Lo Que Tú Necesitas Ya Lo Hizo Y Tú Vas A Ver La Mano De Provisión De Dios Sobre Tu Vida Mira Lo Que Dice Éxodo 12 Del 32 Al 33 Dice Ya Déjame Explicar Eso Ya Las Plagas Se dieron El Pueblo De Israel Fue Salvo Por La Sangre Sobre Los Portales De La Vida De Las Casas De Las Puertas Su Vida Fue Protegida Del Ángel De La Muerte El Ángel De La Muerte Llega A La casa De Faraón Hay un Gran Grito Todos Los Primogénitos Mueren Y ahora Entramos Que el Faraón En medio De esa Angustia Manda Llamar A Moisés Y aquí Y aquí Están Los Versículos Cuando El Manda Llamar A Moisés Mira Lo Que Dice E Hizo Llamar A Moisés Y A A A De Noche Y Les Dijo Salid De En Medio De Mi Pueblo Vosotros Y Los Hijos De Israel E Y Servir A Jehová Como Habéis Dicho Toma También Todas Tus Ovejas Y Todas Las Vacas Como Habéis Dicho Y Váyanse Y Y Y Bendíceme A mí También Mira El Faraón Ahora Pidiendo Una Bendición Los Egipcios Apremiaban Al Pueblo Dándose Prisa A echarlos De La Tierra O sea Todo Lo Que Los Todos Los Que Los Estaba Deteniendo Cuando Dios Trato Con Ellos Ahora Andaban En Prisa Sálganse De Aquí Y Así Es Lo Que Dios Va A Hacer Con Ustedes Todo Lo Que Te Estaba Deteniendo El Señor Lo Va A Voltear Y Ahora Apresuradamente El Milagro Va A Venir A Echarlos De La Tierra Porque Decían Si no Hacemos Esto Todos Moriremos Los Egipcios Perdón El Siguiente Versículo Versículo 35 Dice De Esta Manera E Hicieron A Hicieron Los Hijos De Israel Conforme A La Orden De Moisés Watch This Pero Antes De Irse Antes De Irse Pidieron A Los Egipcios Alajas De Plata Y De Oro Y Vestidos Jehová Hizo Que El Pueblo Se Ganara El Favor De Los Egipcios Y Estos Les Dieron Cuanto Pedían Así Despojaron A Los Egipcios Entraron Con Nada Pero Cuando Dios Los Liberó Salieron Con Todo Entraron Quebrados Y Esclavos Pero Salieron Ricos Y Hijos Que Es Lo Que Significa Todo Esto Que Cuando La Libertad Llegue A Tu Vida El Diablo Va A Tener Que Pagar Con Interés Por Todo El Problema Que Te Causó A Ti Y a Tu Familia Vas A Salir Con Más De Lo Que Esperabas Los Teólogos Nos Enseñan Que Era Tanta La Plata Y El Oro Que Sacaron Era Era Tanta La Plata Y El Oro Que Salieron Que No Tenían Lugar Cómo Cargarlo Que Lo Comenzaron A Amarrar El Oro A Las Espaldas De Sus Hijos Mientras Sus Hijos Caminaban Porque No Tenían Más Lugar En Donde Es Más Cuando Moisés Recogió Una Ofrenda Para Construir El Tabernáculo De Traigan Ofrenda Para Poder Hacer Lo Que Vamos A Hacer Moisés Se Pare Dicen Ya 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 Es Suficiente Están Traiendo Demasiado Yo Nunca He Recogido Una Ofrenda Así Pero Un Día Vamos A Recoger Ya 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 Y El Pueblo Va Seguir Dando Y Va Seguir Dando Y Va Seguir Dando Porque Entramos Como Esclavos Pero Salimos Como Hijo Ricos Con Herencia Porque Todo Lo Que El Diablo Hizo Para Mal Dios Lo Va A Voltear Para Bien Y A lo Mejor No Lo Ves Pero Tú Tienes Que Saber Que Dios Va A proveer Todo Lo Que Necesitamos En Este Proceso Todo Lo Que Necesita Puestos De Pie Conmigo Por favor Tenían Tanto Que Dios Les había Dado Que Por 40 Años Nunca Necesitaron Nada Imagínate Salir De Un Lugar Y Por Los Siguientes 40 Años Estamos Bien Quizás Para Ti La Bendición Es Diferente Para Ti A lo Mejor Es Quebrar Ciclos De Maldiciones Generacionales En Tu Vida Y Hay Quienes Aquí Están Haciendo Eso Por Eso El Enemigo Te Está Peleando Tanto Por Eso El Enemigo Quiere Ver Tu Matrimonio Dividido Por Eso El Enemigo Está Peleando Tanto Porque Él Sabe La Bendición Para Ustedes Es Que El Ciclo Generacional Va A Romper A Través De Ti A Través De Tu Obediencia Años Y Años De Dolor Años De Maldiciones Generacionales Físicas Enfermedades Pero Tú Estás En Transición Estás Rompiendo Ciclos Y Dios Dice Yo Te Voy A Prover Todo Lo Es Más Ya Lo Hice Ya Lo Hice Y Cuando Tú Salgas De Esto Vas A Salir Mejor Que Como Entraste La Palabra De Dios Nos Dice En Heteronomio Capítulo 28 Versículo 7 Jehová Derrotará A Los Enemigos Que Se Levanten Contra Ti Por Un Camino Saldrán Contra Ti Pero Por Siete Caminos Huirán De Ti Es la Promesa De Dios Sobre Nuestra Vida Y Es Tiempo De Cambio Todo Lo Que Dios Ha Hecho Hasta Este Momento Lo Ha Hecho Porque Quiere Reconciliarse Contigo Y No Va Dejar Que Nada Ni Nadie Estorbe Eso En Tu Vida Podemos Levantar Nuestras Manos Al Cielo Vamos A Adorar A Dios Un Momento Amén Amén